Banco Inter es sin lugar a dudas el título del sector financiero que mejor se ha comportado a lo largo de los últimos años. Sin embargo, en los últimos meses está siendo uno de los más débiles, junto con Banco Sabadell. Técnicamente, lo que tenemos delante es un impecable canal bajista desde mayo. El título está rebotando al céntimo cada vez que toca la base del mismo y se gira cuando alcanza la parte alta de este. Por lo tanto, es ahora cuando en teoría es sensador una nueva ventana alcista en el título en plena zona de soporte. Claro está, siempre que no termine perforando la base del mismo. Y como objetivo de subida tenemos la parte alta del canal ahora en los 7,60€.